Bueno, aquí estamos. Hoy vamos a ver el video de D.O.C. featuring Daddy Yankee, Otro Amanecer. Este video es súper especial. A mí es uno de mis videos preferidos. El video es un concepto de barrio, de la calle en Puerto Rico, muchas cosas que pasan. Ellos cuentan aquí la historia del barrio. El video se ve bien gris. Yo lo quería así, como gris. Se grabó con la Black Magic Ursa, la primera que salió, que es la bien pesada y con lentes EF. Una cosa que pasó con este video es que yo nunca puse director José Javi Ferrer, yo solamente puse a Genius Mind Films, que es mi compañía, ¿me entiendes? Pero muchas personas no saben que es mi compañía. Como nunca lo puso, yo le voy a poner director José Javi Ferrer. Imagínate un video con Daddy Yankee y no puse mi nombre. Fue por el apuro que lo entregué últimas horas, olvídate. Aquí ven el video, grabamos niños del barrio, entre ellos hablando, cómo ellos se cuentan las cosas, que tienen que ver personas usando droga frente de ellos. ¿Sabes? Algo que no es justo para muchos niños, ¿me entiendes? El muchacho que vende las cosas de segunda mano, robadas, o que siempre hay un negocio que te está vendiendo cosas más baratas. Aquí este es el barrio, esto fue en Cantera, que se grabó. Muchas gracias a mi gente de Cantera, la agradece siempre, es mi área. Miren los detalles de este video, a mí me encanta cómo se ve. La parte de Usia aquí, por ejemplo, mira. La parte de aquí, miren un ejemplo aquí. Aquí todo este sucio, toda esta parte estaba así de sucia. Los muchachos del barrio querían limpiarlo y yo le dije, mira, con todo el respeto, me gustaría que se viera así porque, tras que está rellenado, parece como si lo decimos decorado, ¿me entiendes? Y quería algo bien real. Aquí vive una persona, aquí ven las cortinas y eso. Aquí hay otra casa abandonada atrás. Si miras bien, ¿me entiendes? Todo está lleno, todo completo. Nosotros no había visto el lugar anterior. Yo llegué y vamos a grabar. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos, ¿me entiendes? Una arquitectura, mira, aquí está esto. Aquí tenemos otra, otra, ¿sabes? Yo siempre me dejo llevar como que nunca grabo en plano atrás. Si miran bien aquí, mira, hay una profundidad allá, hay una profundidad acá. Esta está mesa aquí, esta está mesa aquí, mira aquí, ¿me entiendes? Hay como que muchas geometrías, no sé. Aquí había una luz de 4000 HMI en la cara de él. Me acuerdo que aquí teníamos un reflector, por aquí no me acuerdo, y acá atrás había muchos reflectores dándole a la casa. Si miras bien aquí, hay como una luz dándole unos reflectores que tiramos de acá y ahí fue que aprovechamos el humo y se ve estos reflejos con un humo que teníamos por aquí conectado con la caballería por aquí mismo. Si miran bien, yo no quería demostrar la cara de Yankee al principio, pero ya la mostré aquí. Este es el mono más pequeño que existe en el mundo, ¿me entiendes? Y cuando lo vimos, yo rápido quería mover el monito en el vídeo, porque ese mono no es de Puerto Rico como tal. Como vean aquí, mira, a mí siempre me gusta poner a las personas en el medio. Dar Yankee, ese Dar Yankee con la máscara, ¿me entiendes? No lo estábamos mostrando todavía. Pero mira, todo lleno, todo lleno, todo lleno. Mira, aquí profundo, profundidad, aquí está la casa, aquí están los árboles, aquí una verdad que va hacia atrás, ¿me entiendes? Es como una geometría, ¿me entiendes? Y un humito aquí, para que se vea misterioso esa parte. Ok, esta parte del techo aquí, como ven, todos estos vestuarios, todo este suéter, este gorro, todo esto, cuando yo hice un viaje a Medellín así un mes antes, yo había comprado todo esto en la minoría, creo que se llama, que es un sitio de ropa usada. Y mira, todo esto yo lo quería, o sea, yo todas las personas que salieron en el vídeo de extra, yo tuve que vestirlo así con la máscara. Todo esto yo lo traje de Colombia, ropa usada allá, todo. Mira, este muchacho tiene también aquí como un vestuario completo. Y este pues la máscara, ya este estaba vestido chévere así para la escena. Y miren, este techo, ¿sabes? Ellos están como señalando como si tuvieran el mando del lugar. Ve, mira los detalles, esos detalles, mira, todo tiene que ver mucho. La máscara, la traje, esto, lo traje. Yo sé que esto se puede conseguir allá en Puerto Rico, pero yo quería asegurarme traerlo. Esta mascarilla yo la traje también, ¿entiendes? Y la escena, como ven, siempre, no sé por qué siempre, no puedo tener líneas derechas atrás así. A mí no me gusta. Yo siempre tengo como que un ángulo, ¿me entiendes? Pum, este está bajando, ok. Y un ángulo acá. No como que aquí y otro aquí no. Mostrando la calle, mira el perro. El detalle del perro con la persona atrás, ¿me entiendes? El mejor amigo del hombre. Y, ¿me entiendes? Y, pues, cuando el perro me mira y saca la lengua, eso yo lo tuve que poner obligado. Esa parte a mucha gente le encanta. Todas estas personas, pues, son personas reales del barrio. En el perro, ¡bom! Ok, en esta parte, en el cielo se ve tan oscuro porque yo le tenía un polarizador en el cielo, un polar. ¿Verdad? En todo el cielo, para que se vea más oscuro. Si no, se hubiese visto más claro el cielo. Pero el video se ve bien, bien oscurito así, ¿me entiendes? Mira, ¿por qué usted ve estas líneas? Esa línea así, ¿por qué usted la ve? Pues, lo que resulta era que el polarizador estaba roto. Y, cuando yo vi que se veía así, me encantó más todavía. Cuando él está mirando el reflejo de sus gafas y de las cadenas, se ve así. O sea, cuando usted ve el video, lo va a entender. Y volvemos a lo mismo, la geometría mía. Aquí, aquí, ¿me entiendes? Siempre me gusta, no sé por qué, de automático. Tengo que ver, no puedo ver aquí una línea así derecha, no. Eso no. Mira, atrás de él, y él se ve el personaje en el medio, pam, pam, pam. Miren el reflejo, para que se fíen bien. Gente corriendo, mira. Ahí está ese tipo montándose. Mira el reflejo. Siempre hay un trepacoco en Puerto Rico, eso es normal, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa? El aeropuerto aquí queda bien cerca. Yo sé que cada diez minutos yo veía los aviones pasando. Y yo le dije a los muchachos, cuéntame uno de ellos. Mira, más o menos mira el reloj cada vez que pasa un avión. Me dijo, mira, cada cinco minutos. Y cuando el señor le iba a treparse, ya había acabado de pasar un avión. Se esperé que él se trepa, el trepacoco aquí el señor, que tiene un machete en la mano, que es un signo de Puerto Rico como de independencia, el machete. Míralo él ahí. En la palma se trepó como si fuera un mono, un viejo como de 75 años. Y miren el avión acá atrapasando, mirándome ya. Y las casas, nadie a derecho. Todos volvemos a lo mismo, ¿ves? Nunca hay como que, como que esto, ¿no? Y ahí está, miren. Presentando a Yankee, ¡pum! Yankee está en su parte. La llamada. La escena de ellos corriendo, importante. Cada escena, cada escena, si mira, tiene humo en la escena. El drone aquí, cuando está corriendo atrás los muchachos, mientras ellos brincan una verja. Si miran aquí, ¿verdad? Yankee está en el medio. Bueno, no en medio, más o menos. Y yo puse aquí un desenfoque en edición. Si miran bien aquí está el desenfoque, como por aquí. Y acá, para concentrarnos en él. Y él se ve como más 3D. Todo esto, si miran bien, miran. Todo esto está desenfocado. Desenfocado, desenfocado. ¿Me entienden? Míralo ahora. Y verá lo como está en el video. Todo el tiempo estaba, la cámara nunca estuvo en Ronnie ni nada. Estaba en trípode. Todo el tiempo en trípode, hermano. Aquí hicimos esta escena, mira. Esta escena que ustedes ven aquí, el fuego está acá atrás. Ahí teníamos un muchacho tirando fuego a cada rato. Y venía y tiraba este... Bueno, el fuego estaba prendido y él tiraba este... gasolina. Y se prendía el fuego y se prendía. Y una calor que había y los mosquitos. Aquí estaba ya casi oscureciendo. Y esto era debajo de un edificio abandonado. La verdad que hay que admirar a Yankee a Dios, sí. Porque ellos nunca decían que no. Son personas que están acostumbrados, se criaron con esto. ¿Me entiendes? Aquí viene siendo como la regla que le dicen el... ¿Me entiendes? Lo tengo a él aquí. Y toda la imagen a casa. Si miras bien, aquí está esto como llegando para donde nosotros. ¿Me entiendes? Es como que... Yo no sigo la regla, pero es que sale en automático. Ya cuando tú sigues, ¿me entiendes? O sea, por eso él está como que... Como que aquí en esta área, ¿me entiendes? Y si miras otra parte del video, él está más lejos todavía ahí. Está enfocado él aquí. Esta vez este es el desenfoque, la profundidad del campo. Ahí ven las partes. Ya todo esto hemos hablado. Mira, mira el fuego. ¿Vieron el fuego como de momento subió? ¡Bum! Le tiraron gasolina. Una calor ya, Yankee estaba ahí. Teníamos que cada rato el maquillaje tocarlo ahí. ¡Pam, pam, pam! La maquillista Iseli. Eso fue la compañía de DOC con Show Family. Imprimimos como unas banderas. Mostramos la esencia del barrio y la gente y todo. De verdad que estos videos que yo hago en barrio siempre son... Se ponen famosos como sensación del bloque. Este, este... El del pistolón. ¡Wow! Tengo un montón más. Bienvenido a mi mundo. No, no, muchachos. Yo tengo tantos videos de esos que ni me acuerdo ahora. Esta escena me gusta mucho esta. Contando esos tres personajes. Se ven todos con las máscaras aquí. Eso lo que dan es terror. Toda esa ropa vino de Medellín. Yo me acuerdo que después de DOC tuvo su primer concierto. Me acuerdo que fue la primera vez que se estrenó este video y las pantallas gigantes. Cuando yo vi ese video. Bueno, a mi me dio una emoción y yo ahí. Y no me fijé ese día como que no estaba mi nombre. Que estaba Ginny Simón. Y los muchachos del barrio. Papi, te quedo oro. Y yo vi en Fiebra. Yo, achos. Vamos a poner famoso y cuando el video sale no tiene mi nombre. Pues ya saben que hicimos ese video. Director José A. y Ferrer aquí. Y ese fue el video de DOC featuring Daddy Yankee y otro amanecer.